La paz del Señor sea con todos ustedes. ¡Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en Año Nuevo! ¡Feliz 2024! Que la Virgen María, en su inmenso amor, en el que cabemos todos, nos lleve a su Hijo, a su regazo, al regazo de aquel que construyó, reparó, reconectó y creó el lazo que nos lleva a la plenitud. Que creó y que hizo posible que volvamos al Padre con su resurrección. Jesús crea los caminos que nos llevan a Papá Dios. Gracias por mantenerte en este canal. Gracias por sacar un tiempo para ver este programa. Este 2024 será un año de muchos desafíos importantes para ti y para mí. Mira, nosotros tenemos muchas etapas en nuestras vidas y las etapas en las que nos encontramos es una etapa muy parecida a la historia de salvación del pueblo de Dios. Toda la historia que Dios quiso hacer desde Abraham hasta Jesús, que es la obra culmen. Él mismo viene a la tierra y se hace hombre y se hace responsable directa, directamente de la salvación del hombre. Todo cuanto transcurrió fue para la plenitud de la llegada y lo que creó nuestro Señor Jesucristo. Así que desde Abraham, Egipto, los profetas, Jerusalén, las invasiones, las guerras, el éxodo, el desierto, todo eso fue para que Jesús se manifieste en nuestras vidas. Así que si ya tú eres de los que conocen el desierto, pasaron el desierto o están pasando el desierto, bueno, este año la red va a ser de Caná. Ya estando en Caná de Galilea, ya para la red, para este programa va a ser el año de que los que ya estamos convertidos, conversos, los que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que ya nos sentimos sanados, salvados y liberados de Cristo, a través de los programas de la red en este 2024, vamos a crecer en Cristo de manera tal que nuestras vidas sean un testimonio, un testimonio vivo, veraz, alto, luminoso de que Cristo vive en nosotros. Que nuestro cuerpo vibre de tal manera que la gente con nuestra presencia sienta a Cristo. Que nuestros cuerpos por la alegría, por la salud, por la forma en que nos movemos, que nuestros labios por el contenido que salen de ellos, la gente dice, en ti está Jesucristo. Que tu vida, desde ahora y en lo adelante, se convierta en una invitación de conocer a Cristo. De que Cristo more en tu corazón de tal manera que todo tu ser hable de Él, que todo tu ser viva con Él, que todo tu ser actúe con Él. Y todo eso es posible. Nosotros, a pesar de que no estamos rodeados con las mejores circunstancias en nuestras vidas, no tenemos las mejores condiciones financieras ni las que deseamos, probablemente no tenemos ni hemos terminado de construir la familia ideal o no tenemos pareja, a pesar que probablemente tengamos algún padecimiento de salud. A pesar de eso, desde ahora, desde este día en el 2024, vamos a empezar a vivir en la alegría que es conocer a Cristo. Ese impulso natural que nos da, después de conocerlo y experimentarlo, querer compartirlo. Este es un año de compartir el crecimiento en Cristo. Porque Cristo, siendo Cristo, le dice a sus apóstoles, le manda decir a sus apóstoles, con la apóstol de los apóstoles, como la denominó el Papa Francisco con María Magdalena, manténganse juntos y nos vemos en Jerusalén. Porque allá en Jerusalén, termino la cita, era donde los apóstoles iban a recibir el Espíritu Santo. De manera que Cristo vino y se manifestó, dio, asentó y sigue dando lo que Él es. Sin embargo, sin embargo, Él dice que vivir como Él invita, sin Él estar aquí en la tierra, nosotros, tú y yo, necesitamos el paráclito. Y muchos de nosotros que hemos tenido experiencia de haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues andamos corriendo, diciéndole al mundo, Cristo está vivo. Cristo quiere salir al encuentro tuyo. Cristo está llamando a tu puerta y espera que tú le abras. Y ese anuncio de anunciar a un Cristo vivo que sale al encuentro es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ya. Que tu vida, que tu cuerpo sea el cuerpo de Cristo en salida, en salida. Ese cuerpo que va al encuentro del necesitado, del enfermo, del perturbado, del excluido, del no nacido. Porque Él fue el primero que abrió las puertas y dijo, vengan todos. Y gracias a Dios que Él abrió los brazos y ha dado lugar a que entremos todos. Y los que estamos ya dentro de alguna manera, como Él, debemos mantener los brazos y el corazón abierto para recibir todo lo que Él llama y todo lo que Él dice, vayan que mis apóstoles, mis hermanos y mi madre los van a acoger. Tenemos esa misión. Tenemos la misión de respaldar lo que mucha gente y Jesús andan diciendo, vengan, ánimo, Jesús ha resucitado y quiere conocerte y te quiere dar vida nueva para que tengan fruto y la tengan en abundancia. Y nosotros aquí como iglesia debemos estar preparados para acogerlos, para formarlos, para profundizar en el conocimiento de Cristo. Porque en el conocimiento de Cristo y en la profundización, entonces se fortalece nuestra fe. Entonces nos convertimos en vasija adecuada para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros. Y una vez llenos del Espíritu Santo, salgamos a compartir. Con fuerza, con gracia, con ímpetu, con ganas, todo el contenido de Cristo que sabemos, que vivimos y que queremos compartir. Así que en este 2024 va a ser un año de mucha formación. Te invito a que te mantengas atento con el programa, Atento a Televida, que vamos a dar inicio a una serie de talleres, retiros y programas de formación que van desde pequeños cursos de formación hasta programas de tres y seis meses de preparación como predicador católico, como anunciador de Cristo. En este año vamos a lanzar lo que el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón y nos ha permitido llamar, el camino, el camino, el camino, no es el camino de Santiago, es el camino de Damasco. El camino de Damasco. Aquel camino que el apóstol Pablo, convencido de que su misión era terminar con los cristianos, Jesús interrumpe su camino, le produce un quiebre, lo tumba del caballo, la luz de Cristo lo cega, pero se le presenta y se le da a conocer y le dice qué hacer y lo manda a la comunidad. Y cuando Pablo, en esa experiencia del camino de Damasco, en esa experiencia con Bernabé, en esa ceguera, en esa oscuridad, recordando las palabras de Cristo, profundiza y conoce a Cristo. Y viviendo en comunidad, se forma y ya todo lo que acontece hasta hoy, gracias a San Pablo, lo conocemos. Y eso es lo que puede pasar en nuestras vidas si nos formamos adecuadamente. Porque Pablo, lo que recibió de Cristo, fue su encuentro. Un encuentro vivo, vivificante, real, auténtico, sensorial. Y lo que después recibió en la comunidad con los apóstoles, fue el Espíritu Santo, que él teniendo un contenido y un sistema de evangelización, entonces lo puso al servicio de Cristo y lo puso en marcha. Porque Pablo tenía formación judía. Pablo estaba estudiando para hacerse un maestro de la ley. Pablo había estructurado, era un hombre estructurado, de cómo perseguir y eficazmente capturar a todos los cristianos. Pero el Señor tenía otros planes para él, como lo puede tener contigo. Que de seguro lo tienes contigo. Al igual que Pablo, tú que sientes un celo especial por la iglesia, al igual que Pablo, tú que tienes un fuego interior, que quieres compartir la fe de Cristo, y crees que no tienes los medios, las condiciones, la estructura o las capacidades y competencias para hacerlo, en este año te vamos a apoyar a que te capacites, como se capacitó San Pablo en esa primera comunidad junto a Bernabé, para seguir eficazmente anunciando a Cristo. Mantente atento, que te vamos a anunciar los programas de capacitación hacia convertirte en lo que podríamos llamar un predicador católico. Desde aquí, desde Televida, gracias al apoyo de la dirección, el reverendo Padre Kennedy Rodríguez, estaremos lanzando una Academia de Predicadores Católicos. Academia de Predicadores Católicos Camino a Damasco. Va a ser un camino extraordinario, va a ser un camino de mucha experiencia y de mucho crecimiento en Cristo Jesús y en tu vida personal. Porque el conocimiento de Cristo para predicarlo, para difundirlo, para darlo a conocer, no es suficiente. Hace falta en estos tiempos que nos auxiliemos de competencias que nos hacen más eficaz en nuestra comunicación, que nos hacen más eficaz en nuestros planteamientos, que nos convertimos en terrenos fértiles y en espacios atractivos para que la gente venga a nuestro encuentro, abra sus oídos, se detengan a dedicarnos tiempo por la pantalla del celular, por la pantalla del televisión o de manera personal. Tenemos que poner algunos elementos disuasivos que hoy se utilizan y se conocen de la psicología, de la presentación, del histrionismo, que llaman la atención de las personas. Y debemos llamar la atención de las personas con el mejor contenido y la mejor invitación que puede haber en la Tierra y que habrá siempre. Cristo Jesús. Pero nos vamos a capacitar y vamos a, junto, con un grupo de hermanos que ya llevan años esperando esta formación, los vamos a hacer juntos. Los vamos a hacer juntos y lo vamos a lograr. 2024, año de la formación, año de aquellos que ya conocen a Cristo y quieren que sus vidas se conviertan en una invitación a que otros también vengan a Él. Mantente atento, mantente atenta, que aquí por las redes de Televida, redes sociales y por aquí también por la pantalla, estaremos anunciando las fechas, los horarios y los tiempos de cuando iniciaremos el camino a Damasco. Bueno, y qué más decirte en este 2024. ¿Qué más decirte? Que el Espíritu Santo te dé una experiencia asesorial de Cristo. Que tú, que de seguro sí ya has tenido una experiencia del Espíritu Santo, salgas como salió Pedro aquella tarde en aquel aposento alto junto a los apóstoles y a María después de haber recibido el Espíritu Santo. Que salgas a dar testimonio de quién es Cristo y lo que ha hecho en tu vida. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te guarde y que este año 2024 sea el año donde por tu ser y tu hacer todo el mundo valide en ti que Cristo vive en tu corazón y que con mucho orgullo te dejas llamar y te haces llamar cristiano, cristiano, cristiano del Señor. Hasta un próximo programa, hasta un próximo programa La Red, que pronto, muy pronto, iniciaremos el camino hacia Damasco. Que el Señor me los bendiga siempre.